Siempre antes de comenzar cualquier actividad física, por suave que ésta sea, es recomendable la realización de un reconocimiento médico deportivo. Indumentaria. Debe ser ropa cómoda y adaptada a cada época del año, teniendo en cuenta transpiración, roces y flexión libre de todas las extremidades. Calzado. Es muy importante elegir bien el calzado, no vale cualquier zapatilla. Deberemos tener en cuenta que se flexible en su planta y a la vez con suficiente amortiguación. Imprescindible que sea nuestra talla. Después de nuestro dedo gordo, el pie deberá quedar un espacio similar al ancho de un dedo. Calentamiento. Siempre será adecuado un breve calentamiento comenzando por las articulaciones más pequeñas para terminar en movimientos de brazos y piernas hacia adelante y hacia atrás y laterales. Postura. Nuestro cuerpo ha de ir recto, pero no agarrotado, con nuestra barbilla paralela al suelo y nuestra mirada al frente, como unos 5 metros delante nuestra. Movimiento. Deberá ser armonioso, con pasos adecuados a nuestra estatura. No muy largos ni forzados, pues cargan los gemelos. Nuestros brazos ejercerán un movimiento natural hacia adelante y hacia atrás, pegados al cuerpo, sin pasar la línea central del cuerpo, alternando con la pierna correspondiente. Es decir, cuando nuestra pierna derecha esté adelantada, nuestro brazo derecho estará retrasado. Nuestros pies tomarán el suelo de talón a puntera con sensación redonda. Todo nuestro cuerpo debe ser un conjunto. Ritmo. Si andamos por primera vez, estas primeras salidas serán a ritmo suave. Para los ya iniciados podrán aumentar el ritmo al llevar unos 15 minutos de marcha e incluso realizar tramos en cuestas. Siempre se finaliza más suave para volver a la calma de manera lenta. Alimentación. Hidratación. Es recomendable la ingesta de frutas ricas en hidratos lentos como el plátano unos 90 minutos antes de la salida como mínimo, no realizando comidas copiosas las dos o tres horas antes. Durante la marcha la hidratación es importante debiendo beber cada 20 minutos más, aún si es época estival. Periodicidad. Al comenzar debemos realizar tres salidas semanales de no más de 30 minutos la primera semana para ir incrementando cada semana hasta llegar a la hora o más. Cuando se adquiera una mejora en la forma física se pueden andar seis días a la semana, siempre que una al menos sea de descanso. Finalización. Siempre debemos finalizar una actividad física disminuyendo progresivamente el ejercicio, evitando un cambio brusco en nuestro sistema cardiorrespiratorio. Higiene. La higiene en el deporte es salud, por lo que procederemos a una buena ducha tras el ejercicio.